hola qué tal qué tal mis amigos youtuber muy buenas bueno vamos a informarle sobre varios tópicos que ustedes deben de saber principalmente el cheque plus o o sea un por encima que le van a enviar a las personas que califican sobre el tercer cheque de estímulo económico también vamos a hablar aquí sobre un asunto muy importante que deben saber sobre las vacunas no dejen de ver el vídeo hasta el final por favor más adelante voy a saludar tengo una lista acá para saludar rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana y también inversionista en la bolsa de valores señores la bolsa de valores es muy buen negocio se lo menciono aquí le voy a hacer este referimiento o esta observación se lo refiero aquí yo sé que la mayoría no pueden invertir en la bolsa de valores hay otros que no quieren que yo mencione la bolsa de valores en en estos vídeos pero debo decirle que lo hago porque un porcentaje si le gusta que yo hable de la bolsa de valores si usted no puede invertir no tiene por qué incomodarse y si usted no le gusta que yo mencione esto lamento decirle que ese es la forma de yo actuar en este canal menciona la bolsa de valores y tengo mis motivos lo hago porque las personas están ignorando de que este es un negocio en el cual usted se puede ganar 300 400 500 mil dólares a la semana desde la comodidad de su casa desde un avión desde rusia pekín chile perú república americana puerto rico méxico desde desde cualquier lugar del mundo usted puede invertir en la bolsa de valores y es muy buen negocio fíjese vamos a hablar sobre los cheques los que que el IRS está enviando y seguirá enviando pero es única y exclusivamente para las personas que califican además le voy a hablar sobre otro cheque que ya pronto se va a comenzar a dar y que ustedes deben de saber antes de debo decirle a las personas recuérdense que ya le dije que en puerto rico los cheques ya se están enviando las personas lo están recibiendo me alegro mucho por puerto rico porque estaban desesperados y lo entiendo es una situación incómoda cuando usted sabe de que todo el mundo está recibiendo su cheque y usted no ha recibido el suyo bueno pues en puerto rico felicidades ya están recibiendo su cheque me alegro mucho bien las personas aquí tanto en puerto rico como aquí en eeuu porque puerto rico es parte que no han recibido su cheque y que pertenecen al seguro social a la seguridad social no pueden desesperarse señores porque sabemos que tarde o temprano su cheque le va a llegar porque el IRS ha sido muy claro y específico y han dicho de que todo el mundo va a conseguir su cheque sólo que hay personas que lo han conseguido alante y otros lo van a conseguir más atrás pero su cheque si le va a llegar no tienen que tener ninguna duda porque el IRS tiene hasta diciembre para terminar de enviar los cheques claro está no es que a usted lo van a dejar para diciembre es que el IRS tiene hasta diciembre quiero que entiendan esa parte pero la mayoría de los cheques ya han sido enviados más de 150 millones de cheques ya han sido entregados y las personas que faltan también se le va a enviar su cheque a tiempo o sea que espérenlo chequeen su buzón chequeen su cuenta de banco porque los cheques siguen llegando bien fíjense hay un cheque plus o que es para las personas que califican y están basadas en los tases del 2019 y 2020 fíjense cuáles son las personas que califican para esto la mayoría de los cheques que el IRS envió fueron basado en los tases del 2019 porque porque la mayoría de las personas no habían llenado sus tases del 2020 entonces el IRS no podía esperarse a que las personas llenaran sus tases del 2020 y comenzaron a enviar los cheques los cheques del 2000 de los cheques de 1400 basado en los tases del 2019 que pasa como en el 2019 se trabajó normal o sea no había el problema de la pandemia del coronavirus sino que esto se presentó en el 2020 pues ahora cuando las personas llenan sus tases del 2020 si los tases del 2020 son inferiores a los del 2019 las personas van a recibir un plus o o sea dinero por encima un cheque que le van a enviar por encima o sea que no se asombre si usted ve que a su buzón le llega otro cheque o a su cuenta bancaria se le se le presenta o sea se le ve se le refleja esa es la palabra que quiero decir otro cheque por encima del que ya usted recibió cuál es la razón la misma que le estoy diciendo el IRS para estos envíos se basó principalmente en los tases del 2019 pero no conocía los tases suyos del 2020 si los tases suyos del 2020 son inferiores a los tases suyos del 2019 entonces el IRS le envía un cheque extra que se llama plus o o sea por encima quiere decir eso más o sea por encima bien tiene que tener pendiente eso pero fíjense hay otras personas que van a recibir otro cheque y ustedes saben ya eso lo hemos dicho pero ahora han rectificado ya que que ya se va a comenzar a enviar ahora en julio y me estoy refiriendo al child tax credit payment se lo repito de nuevo ese es el crédito tributario por niño o sea para las personas que son casadas y tienen hijos y recuérdense que había un tope de cuánto debían de haber ganado al año para personas que son parejas 150 mil dólares abajo y para personas que son que no son casados pero son padres de familia cabeza de familia 112 mil dólares abajo entonces para las personas que han recibido durante el año esta cantidad de dinero que califican se le va a enviar el child tax credit payment o sea el crédito tributario por niño o para niño que recuérdense que es de 3 mil 600 dólares para los niños de 6 años abajo y de 3 mil para los niños que son desde 6 hasta 17 años ese dinero lo van a comenzar ahora a enviar en julio y el IRS ha dicho que que comenzará a hacer estos envíos tan pronto como llegue el momento recuérdense señores que este dinero estén atentos porque ese es otro cheque que le vas a llegar le va a comenzar a llegar recuérdense que este dinero va a ser repartido por mensualidades primeras 6 mensualidades desde julio hasta diciembre 300 dólares semanal perdón mensual 300 dólares mensual para los niños desde 6 años desde 6 años abajo y 250 dólares mensual para los niños de 6 a 17 años recuérdense también que hay un extra otro cheque señores en otro video le hablé de ese tema los niños que ya cumplieron los 18 años se le va a dar un solo cheque pero de 500 dólares también se le va a dar a los estudiantes a tiempo completo desde los 19 hasta los 24 pero que son estudiantes a tiempo completo también se le va a dar un cheque de 500 dólares pero una sola vez o sea se le va a enviar un cheque de 500 dólares a esos a esos no diríamos niños jóvenes desde 19 hasta 24 años que son estudiantes a tiempo completo ya lo saben los niños que han cumplido que llegaron hasta los ya cumplieron los 18 no les toca el cheque tax credit payment ¿por qué? porque si cumplió 18 solo le van a dar 500 dólares pendiente con eso señores todos esos cheques estén atentos porque ya se está acercando la fecha para esos pagos ahora los plus up los cheques plus up o sea los cheques que son por encima y que ya están enviando y le seguirán enviando a las personas que sus tasas del 2020 fueron menores que los del 2019 esos sí cheques ya están llegando pendientes señores pendientes señores para las personas que no han llegado sus tasas del 2020 se estarían perdiendo de muchas cosas por ejemplo para recibir el cheque tax credit payment deben de haber llenado los tasas del 2019 para que el IRS se dé cuenta si usted califica si usted no llena los tasas del 2019 del 2020 usted no va a calificar así es que deben de comenzar a llenar sus tasas del 2020 lo más rápido posible con respecto a a las personas que también quieren coger el el cheque tax credit payment y también a las personas que quieren el plus up los tasas del 2020 son la clave o sea que tiene que si usted no lo ha hecho comienza inmediatamente así las cosas bien fíjense hay unas informaciones muy importantes sobre las vacunas y vamos a aprovechar aquí para decírsela fíjense tengo por aquí una nota fíjense el el ejecutivo de fíjense albert albert bola dijo que es probable que la gente necesite una tercera dosis o sea fíjense señores lo que estamos hablando recuérdense que tanto fíjense como moderna son las vacunas que se están aplicando ahora también la de Johnson & Johnson y resulta que la de Johnson ahora está detenida están haciendo algunos trámites ahí me parece que más adelante van a comenzar a usarla de nuevo porque se han presentado en cinco o seis personas algunos pequeños inconvenientes pero son cosas que se pueden superar Johnson & Johnson más adelante regresa de nuevo pero la de Pfizer y la de Moderna si se siguen aplicando y son dos dosis una primera dosis y alrededor de los 15 a 20 días en otros casos un poco más lejos un mes se le aplica una segunda dosis pero ahora el ejecutivo de Pfizer Albert Bowla dijo que lo más posible que tendrán que aplicar una tercera dosis a los 12 meses o sea aquí le voy Albert Bowla dijo que es probable que la gente necesitará una tercera dosis de la vacuna dentro de 12 meses para que para que esta haga como el completivo también dijo que es probable que la persona necesite una vacuna anualmente en contra del coronavirus señores yo había dicho que la vacuna según según las primeras palabras de los ejecutivos de Pfizer y de las personas que tienen que ver con salud pública habían dicho que las vacunas solo eran efectivas por seis meses entonces la pregunta que yo hacía en uno de los videos era que si o fue que si entonces que iba a suceder después de los seis meses porque la persona iba a quedar otra vez como yo digo a la intemperie o sea no íbamos a tener ninguna nada que nos protegiera íbamos a estar desprotegidos entonces esa pregunta yo me hacía en ese momento bueno aquí se me está dando la respuesta ahora dentro de a los 12 meses después de la primera dosis que usted se puso oiga bien como es esto a los 12 meses significa que sería según los cálculos de ellos después que usted se pone la primera dosis o no se sabe si eso va a ser 12 meses a partir porque no especificaron dijo que dentro de 12 meses significaría entonces que debería de ser después de que usted se ponga la segunda dosis después de la segunda dosis con tal 12 meses pienso yo pero hay una yo principalmente y fíjense no entiendo bien porque habían dicho que la efectividad de esta dos primera dosis era solamente por 6 meses entonces eso significa que si es por 6 meses porque ahora dicen que a los 12 meses puede ser posible entonces que el efecto dure más eso es lo que entiendo aquí pero lo importante también del caso es que ahora lo más probable señores que tengamos que ponernos estas vacunas todos los años ponga si usted y piensa hasta que superemos este caso o sea que aquí tenemos problemas aquí tenemos problemas señores porque tendremos entonces que vacunarnos todos los años en contra del coronavirus bueno realmente no sería un problema es una inyección y es fácil y es rápida y para serle honesto en mi caso yo me puse la Pfizer y gracias a Dios estoy bien ya yo me puse mis dos dosis y no todo bien gracias a Dios no me he sentido un pequeño dolorcito en el brazo pero no más bien bueno señores vamos a comenzar a saludar vamos a pasar a saludar porque tengo muchas personas en el día de hoy para saludar y entonces voy voy ahí maribelita la mexicana en california luis alfredo calpio pacheco en florida joanna platero no me dijo mercedes díaz de florida lino martínez eso es aquí en manhattan new york maria aponte florida guadalupe martínez en arizona olimpia capo no olimpia capo con nérico esa es la galalita señores isabel bendiciones que ya se pone no tiene no tiene apellido su perfil solamente dice isabel bendiciones en new jersey rodolfo landisabar en california señores fíjense a veces a veces fíjense le voy a explicar algo ustedes saben que las personas tenemos siempre en nuestra cultura yo soy hispano verdad que viene a pasar que estoy acostumbrado a los apellidos de mi país Polanco Pérez González cuando encuentro un apellido raro para mí no es raro para la persona que lo usa ni para su etnia ni para su país pero para mí que soy entonces me encuentro para leerlo a veces digo cómo será es por eso no es que no sé leer señores entiéndanme bien fíjense vuelvo y repito ese rodolfo landisabar bien ahí pasé buenísimo ahora california violeta y junior eso es en puerto rico carlos río en pensilvania aurelia de la rosa en san diego california familia sarna marín eso es en chicago también tengo a jasmine mercado en puerto rico elvin bonilla en florida pedro pérez no me dijo abel márquez en san diego anita ochoa en dallas texas tengo también a iris humazol eso es en dallas texas tengo a iris oh esa es mi amiga esa es iris en san pedro de macorís república dominicana una seguidora fiel de este canal digo ustedes son seguidores fieles todos pero esto en mi país es república americana bien holga santiago eso es en puerto rico aurelia gonzález en puerto rico también y eric medrano no me dijo desde donde para todos ustedes bendiciones no dejen de suscribirse señores like al video no dejen de suscribirse bye bye